Amor 103.3 transmite solo música romántica desde Avenida 15 Poniente, número 1306, Colonia Santiago, XHRH FM, con 100.000 quarts de potencia. Somos la cadena más grande de música romántica en México. Búscanos en Facebook como Amor FM y en Twitter encuéntranos como Arroba Amor en tu radio, una marca de Grupo Azir, conectando a millones. Somos los número uno en radio digital en México, de acuerdo a Triton Racker. Amor 103.3, solo música romántica. Escúchanos también por iHeart Radio. Nacidos Ford, nacidos fuertes. Tu mejor propósito es sentirte bien con Sam's Club. Caminadora Sport Proform 6.0 a 15.699 pesos en club, sams.com.mx y en la app. Válido al 26 de enero, solo en Sam's Club. Consulta términos y condiciones en sams.com.mx en club. Todas y todos tenemos derecho al descanso. Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie. Por ello, el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios. Y su incremento progresivo con la antigüedad. Así, se protege la salud de las y los trabajadores. Y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias. Senado de la República. Sexagesina Quinta Legislatura.